Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, como sabemos el reciente 29 de junio se confirmó el cambio de rumbo de Scudry Alfa Tauri para la siguiente temporada de Fórmula 1 y bueno, ¿habrá un nuevo nombre? Bueno, como sabemos Helmut Marko confirmó que Scudry Alfa Tauri tendrá un nuevo nombre y una colaboración más estrecha con la estructura Red Bull, todo lo que les permitió, todo lo que les esté permitido por la reglamentación y bueno, sin más que decir, hablemos de aquello. Bueno, como sabemos Scudry Alfa Tauri ya tiene los días contados, al menos como se conoce hasta el momento porque Helmut Marko confirmó que habrá un cambio de patrocinador y con ello de nombre la Scudry Alfa Tauri de cara a la siguiente temporada además de una mayor colaboración junto con Red Bull Racing y bueno, en 2005 esta marca de alimentación multinacional austríaca especialista en bebidas energéticas llegó a la Fórmula 1 adquiriendo el equipo Jaguar para crear la Scudry Alfa Tauri de cara a Red Bull Racing pasaron a nombrarse como Scudry Alfa Tauri, bueno, sin embargo, luego de cuatro temporadas en la Fórmula 1 parece que la marca Alfa Tauri ya tiene los días contados en la Fórmula 1 esto es algo que ya se adelantó desde la estructura austríaca con Helmut Marko, asesor de Red Bull de la estructura Red Bull confirmando que se lo estaban planeando y así el mismo en persona confirmó que se tendrá un nuevo nombre para el equipo de cara a la siguiente temporada y bueno, habrá nuevos patrocinadores en un nuevo nombre eso aseguró el mismísimo Marco en una entrevista con el medio austríaco Kleine Zeytung y bueno, este no es el único cambio que experimentará el equipo misilado en Fansa porque también verán como parte de su sede es trasladada también al cuartel general de Red Bull en Milton Keynes algo que también se llegó a insinuar anteriormente y que ahora lo confirman para de este modo poder poseer un trabajo más cercano con Red Bull y bueno, y esto explicó el mismísimo Helmut Marko el rumbo claro, seguir a Red Bull Racing hasta donde la normativa lo permita diseñar su propio coche no es el camino y con esto me despido, adiós, camifuera, chao y con esto me despido, adiós, camifuera, chao